Ay madres, no van a ir nadie ¿Me quieres seguir a mi casa? Vámonos, súbete, ándale Para que te subas en un pinche carro decente Que no sea tu pinche suruel 2000, ¿cómo ves, güey? Ándale, súbete ¿Por qué me vas a pegar? ¿Por qué te voy a pegar? Aquí está, güey Dime el porqué Bueno, ahí se ve la La educación de ese muchacho ¿Van a llevar? No más necesitamos que vengan los padres A los muchachitos Soy mayor de edad, campeón, te enseño mi ID Mira, campeón Soy mayor de edad, ¿me puedes llevar? ¿Me puedes llevar? A ver si puedes hablarle a la caseta Para ver si pueden localizar el teléfono de la mamá ¿Sí? Adelante, Delta, Delta ¿Me quieres llevar? Ya cállate, güey No, no me vale un kilo de barra ¿Me vas a llevar? Tranquilo, muchacho Vas a ser chido en la Colón Sí, muchacho, sí ¿No está chido? Dale las tres comidas, ¿no? ¿Cuántas van? ¿Una? Con esa me conformo ¿Vas a poner las esposas o qué? Ay, güey, ya, güey, ya cálmate, güey Yo no quiero hacer algo por ti, güey, no puede, güey, uno No, 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 campeón, no te preocupes ¿Esta no es la primera vez que lo hace? No, campeón ¿Ya van varias? Unas treinta, yo creo ¿Ya han venido hasta del lado aquí a mi casa? No, pero no te preocupes ¿Cómo no, güey? ¿Te preocupes a tu mamá, güey? No, nada más me va y me saca Pero, pues, una desmañanada, ¿qué? ¿Verdad? Nada más me marca el aire y ya Es todo el problema que se hace Una llamada A él la dio ni vida aquí su familia En el DF Y ya se murió su esposa ¿A quién le hablan? ¿Los hijos? Ya más tranquilo, muchacho, eh Campeón Ya te estás metiendo ya con Ya en aquellos problemas Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Sí? Ya, tranquilo ¿Voy a mi casa o qué? Tranquilo Hasta que lo tenga tus padres Nadie va a venir, campeón Vas a acompañar a mi casa Si quieres, también te metes a mi casa Así como te metiste a la colonia Nosotros nada más veníamos en persecución De un vehículo con exceso de velocidad Adiós Adiós Adiós